En relación con los trascendidos en los medios de comunicación sobre el rechazo de Argentina a la vacuna de Pfizer en el mecanismo COVAX, la verdad es que fue muy sorpresivo el malentendido, digamos, en relación a esa situación porque tiene dos motivos, o realmente no estar al tanto y no entender la complejidad que tiene el mecanismo COVAX o realmente desinformar y generar más preocupación y más angustia a la que ya hay en Argentina y en el mundo en relación a la pandemia y al acceso a las vacunas. Santiago Cornejo, que es el contacto, la referencia en relación al mecanismo COVAX con Argentina, me ha enviado un mail hoy a la mañana que se los voy a leer para directamente, él sabe que nosotros vamos a compartir este mail, yo hablé con él a la mañana, ustedes saben, él está en Ginebra, en Ginebra el horario cuando todo esto sucedió anoche era de madrugada, así que desde bien temprano hoy a la mañana estamos en contacto con el mecanismo COVAX que ya ha publicado en su web una aclaración pertinente y personalmente Santiago Cornejo ha enviado un mail que dice aclaración sobre mis palabras. Estimada Carla, me comunico para aclarar mis comentarios que ahora están difundiendo los medios. El propósito de la reunión de ayer era describir el mecanismo COVAX y nuestra propuesta multilateral, por lo tanto cuando respondí a una pregunta sobre la Argentina lo hice rápidamente y no entré en detalle porque no era el propósito de la reunión. En mi respuesta utilicé la traducción de los términos de nuestro acuerdo legal con los países que llamamos opt-in, opt-out, que es opción adentro, opción afuera, window, que es ventana, es por eso que van a escuchar muchas veces la primera ventana, la segunda ventana. Ellos tienen este término que es opt-in, opt-out, window y la traducción de ese término se está interpretando tan solo como una cuestión de interés de parte del gobierno con la vacuna cuando no es así. Estamos subiendo un comunicado en nuestra página web aclarando que la Argentina tenía interés en recibir la vacuna de Pfizer a través del mecanismo COVAX, pero como no acordó con los términos de indemnización y responsabilidad del fabricante, no pudo continuar con la ventana de COVAX. Como el propósito de la reunión no era hablar sobre Argentina, no entré en detalle esta transacción que, bien sabés, es muy compleja. En mi presentación tampoco resalte el compromiso de la Argentina con COVAX y que la Argentina no solo ha cumplido con nuestros requisitos, sino también que tu equipo trabaja conjuntamente con nosotros para ayudarnos a mejorar nuestra respuesta multilateral. En estos momentos de crisis necesitamos trabajar todos juntos y tenemos que estar más unidos que nunca. Justamente el mensaje de mi presentación y COVAX fue la necesidad de trabajar todos juntos porque es la única manera en la que vamos a derrotar la pandemia. Fue una gran sorpresa la repercusión de mis dichos y no pude responder antes porque ocurrió en mi madrugada. Lamento el foco que se está haciendo en mis comentarios en un encuentro privado sobre el mecanismo COVAX y continuamos trabajando conjuntamente para que la Argentina y el mundo entero reciba vacunas COVID. De mi mayor consideración, Santiago Cornejo, que es el director del mecanismo COVAX representando a la alianza Gavi. Yo realmente necesito transmitirle sobre toda la población que está escuchando que se tome cada vez que escucho una noticia dos minutos para analizar esta situación, para entender la complejidad del tema, para entender que estamos viviendo una crisis sanitaria y que nadie puede hacer esto en este momento. Realmente es una situación grave y realmente no vamos a permitir que se juegue con esta prioridad que tiene el gobierno de Argentina en relación a la salud de la población. Siempre hemos dicho las dificultades, los problemas y las dificultades en el acceso, esto que sucedió ayer es gravísimo, no puede volver a suceder y realmente tiene un impacto porque en el medio hay gente. Necesitamos pedirle a cada actor de los arcos políticos que bajen la tensión y que bajen la obsesión que tienen con Pfizer porque Argentina quiere comprar la vacuna de Pfizer, Pfizer le quiere vender la vacuna a Argentina y estamos trabajando para eso. Me acompañan Carlos Giovaccini del área de epidemiología, Juan Manuel Castelli, subsecretario de Estrategias Sanitarias, y le hemos invitado a la licenciada Carla Moretti, que es la directora Nacional de Internacionales y es quien tiene el contacto con el mecanismo COVAX por cualquier duda específica que quieran comentarnos. Muchas gracias. Esperamos las preguntas. Buen día, Ministra. Cristian Varela de Radio Nacional. Usted habló de grieta, uso político, que bajen la intensidad los partidos políticos frente a la vacunación. ¿Cómo impacta la difusión de este tipo de información en el imaginario colectivo y en la eficacia de la vacunación? Y si para ustedes ya es un caso cerrado este. No, nos gustaría que sea un caso cerrado, pero la verdad es que ya a esta altura creemos que va a seguir sucediendo. Lo que nosotros necesitamos también transmitirle a la oposición es que todo el tiempo que estuvimos trabajando con COVAX y con todos nuestros equipos para desmentir esta barbaridad lo perdimos de seguir trabajando para acelerar la llegada de vacunas de Argentina o para llegar a más acuerdos. Tanto nosotros como COVAX para poder proveer vacunas a toda la región. Entonces llega un momento en el cual hay que decir las cosas como son realmente y explicarle a la población que realmente está cansada, realmente está angustiada, realmente tiene mucha incertidumbre y lo único que hace en estas situaciones es agregar enojo, angustia e incertidumbre. Entonces nosotros, por supuesto que esto está por cerrado porque lo acaba de mandar la persona que hizo el Zoom, lo acaba de publicar el mecanismo COVAX en su página web, pero lamentablemente el daño está hecho porque quien lo escuchó ayer, quien se enojó ayer, por ahí no escucha esto. Entonces el problema es ese, el problema es seguir sumando angustia y enojo cuando es absolutamente falso que Argentina haya rechazado una vacuna, que Argentina no quiera comprar Pfizer o que Argentina no esté trabajando para comprar la vacuna de Pfizer. Así que nosotros, esto está cerradísimo, no hay ninguna duda, pero por eso digo, no nos van a correr un centímetro de nuestro trabajo y vamos a aclarar y desmentir todas las cosas que sean necesarias. ¿Qué tal? Buenos días, Ministra. Lara Sainz de la Red 92 de La Plata. Usted mencionó en su conferencia varios acuerdos por vacunas. Digo, preguntarle por un lado si continúan las negociaciones con Pfizer más allá de esto que ocurrió y por otro lado si hay negociaciones abiertas con la alemana Curevac que está siendo parte de su fase 3 con voluntarios en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires, si hay negociaciones con ellos y si el fase 3 que se está realizando en la Argentina podría implicar alguna prioridad a la hora de firmar contratos. Gracias. Por el final, Argentina tiene una trayectoria altísima en todo lo que es investigación clínica y es parte de muchísimos ensayos clínicos siempre, no solo de las vacunas candidatas contra la COVID-19, por lo tanto, desarrollar los ensayos clínicos no genera una condición de acceso, son cosas independientes. Por supuesto que siempre se inicia más precozmente el contacto con los laboratorios y se tiene una información de primera mano, así que por lo general, si lo que tratamos siempre de hacer es de acceder a esa prioridad, estamos en contacto con el laboratorio, con ese laboratorio, con CanSino, con Janssen, con Moderna, con Barat que es de India para seguir trabajando y sí, estamos en conocimiento, en contacto, recibiendo la información de los diseños de los ensayos clínicos, del fase 1 y del fase 2 y trabajando siempre por más y mejores opciones para tener vacunas en Argentina. Buenos días, Ministra. Marcelo De Leo, Radio La Red. Yo tenía, como muchos colegas, preguntas previas, algunas relacionadas a lo que dice este comunicado de Santiago Cornejo, de los términos de indemnización y responsabilidad en la negociación del fabricante, en la negociación con Pfizer, y en ese sentido preguntarle si el Ministerio de Salud avanza o intenta avanzar con esta empresa para los grupos que no están abarcados con las otras vacunas, más específicamente si están trabajando en una vacuna Pfizer para menores de 18 años. Pero salgo de esa pregunta, si usted quiere me la responde y si no, no. Pero la veo visiblemente emocionada. Cuando usted habla de angustia, ¿la angustia la tiene usted? La veo muchas veces, que tuvimos muchas conferencias. Nunca la vi al borde del llanto como en esta conferencia. ¿Qué le pasó a usted? Empiezo por la primera parte. En relación a COVAX hay una cosa que yo no dije que es importante, que es que lo que esperaba Argentina también del mecanismo COVAX es tener algún beneficio que no sea, digamos, un beneficio adicional a las negociaciones bilaterales. Argentina y Pfizer intentaron llegar a un acuerdo y eso no se logró por indemnidad, negligencia. Y eso, digamos, nuestro país entró a la primera ventana y llegó hasta el final de la segunda ventana esperando que el beneficio de participar de un mecanismo multilateral tan relevante pueda hacer que tengan menores requisitos y se pueda acceder a las vacunas de Pfizer. Argentina intentó comprar la vacuna de Pfizer por mecanismo bilateral y por el mecanismo COVAX y se encontró con el mismo obstáculo en los dos momentos. Entonces, eso es muy importante. Uno de los motivos por los cuales Argentina sigue interesada por la vacuna de Pfizer es justamente que es una vacuna muy interesante para aplicar entre los 12 y los 18 años y es una de las primeras vacunas, si bien seguramente va a haber más vacunas, es una mirada y una estrategia que le interesa mucho a nuestro país. Y lo otro, te lo contesto desde lo personal, la verdad que yo soy trabajadora de salud, yo sé lo que están viviendo en cada provincia, yo recorrí cada provincia, yo sé el trabajo que están haciendo los profesionales de salud, los vacunadores, las vacunadoras, los terapistas, los promotores de salud y me lo dicen y ven con muchísima angustia lo que se está viendo, es como si fuera una película paralela, como si no se viera lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en los hospitales, en los vacunatorios y se generan estas situaciones que le hacen muy mal a la gente. En el medio hay gente. Si nosotros no podemos ver esto, no podemos ser dirigentes políticos dignos de estar en este lugar. Entonces, la verdad que me enoja, la verdad que me angustia y la verdad que me da mucha impotencia. Por eso estamos hoy acá diciendo esto como lo estamos diciendo y lo que estamos haciendo es interpelar a la población para que pueda trabajar en eso, tomarse dos minutos para ver si lo que está escuchando, de cualquier lado, de cualquier lado, si lo que está escuchando tiene sentido, tiene sentido. ¿Qué país va a decir que no a una vacuna? Es simplemente eso, sentido común. Es lo único que tenemos que tratar de que prime ahora. Última pregunta. Muchas gracias.